cada persona tiene poder y libertad desde el momento en que no necesitas a un banco central decidiendo por tu dinero el valor y uso de tu dinero sino tú lo puedes hacer en una comunicación inteligente con otras personas y otros grupos de personas ya no los necesitas epic queen podcast herramientas para construir tu confianza tus sueños y tu futuro hola queens cómo están bienvenidas de nuevo a otro episodio más de epic queen podcast su podcast favorito y el día de hoy me acompaña aquí la senadora por nuevo león indira que en pis hola indira cómo estás hola bienvenida a esta oficina que es el senado de la república aquí estamos estoy en el senado de la república déjenme decirles estoy muy feliz de que me hayas dado un espacio para hablar de este tema que nos importa mucho que es blockchain pero sobre todo bitcoin pero antes de empezar con el tema y sé que tienes una historia muy inspiradora a mí me inspira mucho escuchar quién eres de dónde vienes entonces primero que nada me gustaría que nos contaras tu historia muchas cosas que quisiera compartirles pero yo siempre parto mi historia en tres pedazos la primera es fui una niña pobre y como una niña esperanzada y confiada en que estudiar me iba a ser una mejor persona y abrirme la mente para otras oportunidades pues mi primer sueño y mi primera causa que defendí fue ser una mujer educada en un país en donde eso es complicado pero en su momento me fui abriendo mis propios caminos y bueno lo logré y en el momento en mi vida en donde logro eso ya estoy estudiando la maestría en el tec de monterrey sucede el asesinato de jorge mercado y javier redondo que eran mis compañeros en aquel entonces y eso a mí me cambia la vida porque entonces entiendo que no solamente el defender mi propio sueño significaba nada más ver por lo chingona que soy yo sino también todo la complejidad del país en el que vivimos y entonces alzó la voz me convierto en una de las líderes de un movimiento estudiantil para exigir la justicia de este caso y a partir de ahí me hago me hago defensora de derechos humanos me hago activista en esta intención de hacerme independiente del gobierno hago mi propia empresa comienzo a trabajar mis propios proyectos y esa es la tercera parte de mi vida porque justo cuando voy haciendo un montón de cosas para salir adelante y para digamos hacer una combinación de mi responsabilidad social con esta parte de ser independiente viene una reflexión que yo no entendía hasta ese momento que fue pues si yo puedo hacer muchas cosas hacer proyectos que sucedan ser estos de impacto social muy importante tener una comunidad que respalda mis causas pero la vida política y pública del país sigue estando en manos de unos poquitos que hacen lo que quieren a la hora que quieren y que toman decisiones incorrectas y tal parece que no defienden a la gente a sus derechos y sus libertades y entonces ahí se me rompió otra vez la cabeza y dije voy a levantar la mano tengo que participar ya estoy harta de que siempre sea el menos peor y así es como entró política hoy voy a regresarme como tres pasitos más atrás no sabía todo esto donde donde eres quién eras quién era la indira de niña quién quién eras tú que quería ser de grande tenía sueños cuáles eran sabes que siempre por eso para mí el ser una mujer educada se convirtió casi en una obsesión porque yo veía en mi entorno les digo pues yo fue una niña pobre vivía en un pueblito crecí de cierta manera bajo una circunstancia en donde a donde quiera que volteabas era muy crítica la situación o sea tener 20 pesos en la mano costaba mucho trabajo tener que comer costaba mucho trabajo entonces mi mamá mi mamá es bióloga mi mamá también se hizo camino porque ella me enseñó a descubrir que la educación era la única manera de poder avanzar pero no ni siquiera en abrirte la puerta sino nada más tener el mundo de las ideas muy claras entonces y que nadie te pudiera se pudiera aprovechar de ti en tu ignorancia entonces yo vi a mi mamá trabajar y estudiar todo el tiempo iba a la universidad regresaba me atendía hacía de comer entonces ver a una mujer tan tan aguerrida diciendo lo puedo hacer por ser mamá y por ser estudiante universidad y por sacar adelante una carrera y además sostener a su familia porque mi mamá sostuvo a sus hermanos mi abuela era diabética entonces es constantemente estaba lidiando con su enfermedad y aún así era viuda y mantenía a sus hijos y a sus hijas entonces mi matriarcado lo que lo que me enseña a mí es esta capacidad de que todo es temporal y necesitas tener la visión de futuro para saber que quieres alcanzar algo y para mí desde ese momento fue no hay otra manera más que educarme y educarme para tener ideas y después con esas ideas mover mi mundo y poder salir de la pobreza porque la verdad es que cuando eres una persona que vive en esa circunstancia que prácticamente el 60 por ciento de la población en méxico está hoy mismo viviendo en esa circunstancia no han cambiado mucho las cosas si te encara a la adversidad y es pues agarras al toro por los cuerdos o lo agarras o no hay manera de sobrevivir entonces obviamente para mí mi sueño y sigue siendo un sueño este de hecho me gusta mucho lo que tú haces porque tiene que ver con esto es nos tenemos que educar porque además en méxico tradicionalmente las mujeres antes se tenía esta concepción y todavía en algunos lugares del estereotipo de que nada más dedícate a tu casa y eso es lo único que puedes hacer y en tu casa no te tocó o dices que vienes de un pueblito muy chiquito no te tocó que dijera no no las mujeres no estudian o tú no vayas a estudiar o porque quieres estudiar algo imagínate que lo que más la anécdota que más marcada tengo es el día en que alguien le cuestionó a mi mamá que por qué iba yo a entrar al tec de monterrey y como tuviste una beca si yo siempre estudia con becas cuando estudié en la escuela privada siempre fue con becas y cuando estuve en la escuela pública fue porque no había ni para la colegiatura de la escuela privada de hecho no hice la secundaria escolarizada la violencia abierta precisamente porque no teníamos dinero en la casa pero yo decía yo tengo que estudiar como dé lugar y si eso significa en el sistema de educación para adultos pues ahí me voy a meter entonces había gente que le decía a mi mamá es que lo que tú quieres es que se case con un rico y la saque de pobre y entonces imagínate diciendo hijo de no veo telenovelas pero si se me hacía esta narrativa y este estereotipo que tenemos de las mujeres siempre necesitamos un salvador y a mí eso me me consternaba mucho como les digo a las personas que quiero estudiar no para irme a casar y que y que tampoco esta aspiración de que alguien me salve no yo tengo que construir mi propia realidad en ese momento el tec de monterrey me estaba ofreciendo estudiar prácticamente sin pagar nada como si la de jóvenes del mañana no es una manera de 100 a eso no qué bueno que hubiera sido que hubiera tocado eso pero yo tenía que además de hacer mi servicio becario tenía que trabajar porque había que pagar porque ahora los jóvenes y desde el mañana les pagan todos comida les dan la laptop yo me loco cuando llegué al tec y me decían es que aquí te tienes que usar una laptop o yo sudaba frío y sea mamá de dónde vamos a sacar para comprar una laptop para comprar una laptop en aquel entonces además eran carísima o sea te prácticamente este dejabas tu vida en un pagos chiquitos por con tal de tener una laptop pero de cierta forma esa adversidad esas dificultades a mí me hicieron muy resistente y quizá por eso mi obsesión porque entonces dije antes este pues ahora más entonces más y más y más y cuando me di cuenta que ojo no quiere decir que uno esté en contra del amor ni de muchas otras cosas pero sí de vernos como mujeres fuertes que soñamos entonces yo cuando era chiquita aquí si me preguntas a qué jugaba jugaba a ser mi mamá y mi y mi abuela jugaba a ser comerciante entonces mis abuelas vendían cosas para poder sacar adelante a sus hijos y a sus hijas y yo también decía yo yo también le vendo todo que quiere este abón ropa cobijas y en el caso de mi mamá pues voy a jugar a ser maestra o estar enfrente de un microscopio que ella me sentaba en el laboratorio en sus piernas yo veía este hojitas de cebolla espermatozoides a muy temprana edad entendí muchas cosas de la vida natural precisamente por eso y esos eran mis juegos guau y que estudiaste que carrera estudiaste al final estudié ciencias de la comunicación y urbanismo y tengo dos maestrías bueno una que no tiene el título todavía me queda pendiente pero pero estudié administración pública y desarrollo sustentable entonces este pues he cumplido digamos mucho de ese sueño de ser una mujer educada es una mujer que lee me acuerdo todavía del primer libro que me compré que fueron de jorge embargo en goitia de literatura que lo conservo porque fue el primero que me compré con mi propio digamos dinero sin necesidad de comprar este o de aportar a la casa para los frijoles y y bueno pues eso fue lo que lo que en algún momento hice y es cuando se me rompe otra burbuja porque sí claro uno está enfocada en salir adelante la casa tener de comer tener para los libros y demás pero después también te das cuenta que vives en un país con muy pocas deja tu oportunidades de educación que a lo mejor las puedes tener pero que si sales a la calle algo te puede pasar y nadie va a responder por ti y eso es muy grave y por eso que comenzaste con la política cuál fue como tu primera tu primer acercamiento a la política como la historia que dijiste aquí quiero híjole si como activista estuve muy cerca siempre pero obviamente mentándoles la madre siempre criticando siempre juzgando siempre exigiendo constantemente enfrentándome yo como digo ustedes porque me ven así de arrojada porque he pasado por dos presidentes tres gobernadores un montón de gente que también sabe que me conoce que defiendo a la gente y a sus causas y que voy hasta las últimas consecuencias y tan es así que el día en que dije cómo es posible que los mismos de siempre estén tomando decisiones fue ya la política será solamente de una forma no y además de una forma masculina sí porque siempre son hombres de apellido hijos de tíos de compadres de que son ya maduros en edad o que los hemos visto crecer conforme pasa el tiempo en esa rueda en donde todos se van repartiendo los lugares y para mí era una disrupción para mí era las causas me tienen que llevar al lugar donde donde se hace la vida pública y yo sé que en el momento en que lo hice que me naves que me naves primero de mis propios mitos o sea yo sí decía ahí la gente pues nada más está y de hecho alimentado por mi mamá mi mamá me decía constantemente como ella es científica entonces yo me decía a todo lo que te quieras dedicar porque ahí además de que la gente roba y se friega a los demás tal parece que no tiene normas yo siempre digo mi mamá puede haber hecho una tesis preciosa de como el cerebro de la gente que se dedica a la política se va haciendo pequeñito como quien se droga durante muchos muchos años de su vida se le van acabando las neuronas pero en realidad las decisiones de la vida pública se las hemos dejado unos cuantos yo haciendo ese análisis dije ya yo yo no sé la demás las demás personas pero yo estoy hasta la madre hasta el padre de todo esto y entonces decidí hacerlo primero con una candidatura sin partidos porque yo era anti partidos por eso digo que he quemado naves de mis propios prejuicios y de mis propios estigmas y de mis propios paradigmas y ha sido un navegar no contra mi esencia pero sí ver la realidad desde otro punto de vista y para eso tuve que quemar naves de pensar que todo mundo es tonto tuve que quemar naves de pensar que era imposible de pensar que sólo era para hombres de pensar que no era para alguien como yo sin apellido sin dinero porque además mucha gente paga por sus espacios al llegar o está siempre en términos de corrupción tomando decisiones entonces todo eso lo destruí y como quien se avienta una alberca olímpica sin saber nadar me aventé a la competencia y cuando cuando supiste que tu misión o cuál era tu misión aquí dentro de sobre todo aquí dentro del senado y cuando dijiste quiero empezar a hablar de tecnología y hablar también de el tema de bitcoin no sé qué fuese cuál fue ese camino que te llevó a eso que qué pregunta tan interesante porque yo también la he conectado en diferentes momentos de mi vida al ser hija de científicos y estar muy cercana a los avances tecnológicos por pura curiosidad siempre ha sido una constante se yo supe de bitcoin desde hace siete años más o menos ocho años que justo es cuando empieza está pues en la prueba te vamos a probar de varias personas en el mundo diciendo pues está esto tenemos una visión anárquica del mundo este vamos a probar a ver qué sucede o cómo funciona yo al principio incluso pensaba que como los videojuegos haciendo puestas no sé pero pero esa curiosidad me llevó como el trading no pensaba sí sí decía pues a lo mejor aquí nos estamos viendo como estar en una casa de bolsa pero con otro tipo de conceptos digitales al principio no lo entendía muy bien pero eso les digo antes de llegar al senado porque antes de llegar al senado con esta con esta familia que la verdad es que mis papás son genios son siempre muy muy curiosos y se atreven incluso mi madre fue una de las más insistentes en el guau bitcoin o sea algo está pasando en el mundo que deberíamos de poner la mirada en una nueva forma de entender al dinero y a la tecnología entonces cuando yo llego al senado mi primera misión es bueno primero tengo que sobrevivir porque esto es como la pecera de tiburones todos todos son exes el ex alcalde el ex gobernador el ex diputado la ex alcaldesa y yo soy la única que trae una historia literal del activismo al senado no tengo en realidad roles anteriores tengo experiencia en muchas cosas pero en la política no tenía más que tres meses de hacer una campaña 24 7 entonces mi primera misión es tengo que aprender a ver cómo se sobrevive aquí la segunda es tengo que defender lo que siempre he defendido no 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 puedo no hacerlo ok no puedo hacerme como que no pasa nada porque yo si tengo una historia de muchos años de justo de estar del otro lado juzgando y señalando entonces ahora que me toca me toca hacerlo muy responsablemente no digo que porque podemos no coincidir para algunas personas mis decisiones estarán de lo peor y para otras serán las mejores pero sí puedo decir dando de mí una responsabilidad frente a mi encargo que es prácticamente un espacio prestado por eso digo es su oficina porque en realidad es su representación pero tengo que llevar mis causas las que he defendido durante todo este tiempo y dentro de mis causas una de las mayores es la libertad es la libertad yo quiero que la gente sea libre que sea libre en todos sentidos que tenga derecho a decidir lo que quiera para sí misma y que el estado nada más está para poner ciertas reglas claras y que se cumplan y ya pero no tenemos por qué ser hacer hacer obstáculos para que la gente sea libre claro entonces cuando cuando lo conecto tecnología desde casa ensayo error probar ya desde hace ocho siete años en tener una agenda muy clara de defensa de derechos y libertades pues obviamente que cuando llega un grupo de jóvenes que ahora tiene una empresa muy de las más importantes en américa latina a tocarme la puerta literal aquí en esta oficina en este espacio se han decidido cosas importantes respecto a la tecnología y me dicen indira sino si no interviene alguien en esto van a van a matar a una industria que esté emergiendo y no es posible que esto esté sucediendo en un país que tiene mucho futuro y mucho talento yo lo entendí me metí a defenderlos frente al banco de méxico y a partir de ahí no nos hemos soltado a partir de ahí más bien ha sido seguirle abriendo la puerta a más personas así como tú para que hagamos comunidad y para que esto de estar adentro o afuera de la política no sea un muro sea más bien un vínculo por alguna razón estoy aquí adentro haciendo ciertas funciones para que una industria crezca para que tenga incentivos para que no los vuelven tanto para que podamos hacer una agenda y las leyes estén a su favor y bueno la gente está afuera haciendo también su propia misión para que la gente se eduque más para que podamos crear más empresas para que tengamos más oportunidades para que más jóvenes puedan desarrollar sus talentos en estos campos y juntos luchamos por la libertad yo sí pienso que en un mundo como el que estamos viviendo en contrasentido constantemente en donde ya están prohibiendo en algunos lugares hacer tecnología habrá se visto esto como si estuviéramos en el medievo o mujeres que hagan tecnología no sí o estos si estas barreras entonces pues yo la verdad en lo que me han causado es vamos a hacer una ruta estratégica para que juntos juntas abramos el espacio que nos merecemos y necesitamos para hacer un nuevo mundo hay que inspirador oye y te puedo preguntar esta empresa era visto esta empresa esta empresa es visto sí por supuesto jóvenes que han tenido sus han han aceptado el propio riesgo de ser pioneros y pienso que en este país es muy complicado ser pionero en algo a veces por ser los más visibles tienen quizá toda esta carga de lo que hacen lo dejan de hacer pero en realidad es ir en la punta de una flecha que va haciendo camino para que las y los demás tengan aspiren a tener sus propios proyectos pero si en algún momento y que la el gran cuestionamiento mío era como pero pero son personas educadas bien conectadas que está pasando que los tomadores de decisión no entienden y entonces fue ahí donde dije claro claro pues es un grupo de personas muy conservadoras que han vivido en un país que no cambia con reglas para un mundo de hace 30 40 50 años más bien entonces por supuesto que viene un grupo de jóvenes a que quebraron muchas ideas y rehacernos en otros en otra dimensión por supuesto que no le entienden entonces parte de mí de mi propia auto educación ha sido a ver ahora sí toma bitcoin en serio como traducirles no sé como que es el puente que les tradujo de que lo que quieren los jóvenes a ver aquí están los señores dinosaurios eres un puente que ayuda a hacer la traducción no soy un vehículo no motorizado un vehículo no motorizado sí me encantó sí pero sí soy un vehículo porque alguien tiene que explicarles aquí adentro que no es lo que imaginan que todos sus mitos de esto de es que la van dinero es que este no va a pasar nada es que los impuestos es que como la declaración apenas de gira de clinton no es que desestabilizan naciones a ver no señores señoras tómense un café siéntense tenemos que hablar y tenemos que hablar porque las leyes no pueden ser las últimas en enterarse de lo que está pasando y eso me lleva a la pregunta decías que eso te nos va a traer más libertad no como la tecnología y bitcoin nos va a dar más libertad en el momento de quitar intermediarios hoy tenemos un sistema económico y financiero que al necesitar tantos intermediarios está excluyendo a la gran mayoría de la población empezando por las mujeres la pobreza tiene cara de mujer se los digo por experiencia y se los digo por conocimiento y porque hacemos leyes precisamente para cerrar brechas de desigualdad entonces en un país en donde las leyes han estado jugando más bien a favor de los monopolios a favor de los intermediarios sin ningún tipo de sanciones haciendo más bien caldos de cultivo perfectos para la impunidad y para que la exclusión sea la constante de una población que necesita abrirse paso entonces ahora mismo que hace la tecnología dice a ver ustedes no se van a poner de acuerdo entonces hagamos un hagamos un proceso mucho más corto de efectos inmediatos a bajo costo porque cada día más la tecnología está reduciendo los costos en todo sentido y adivinen que cada persona tiene poder y libertad desde el momento en que no necesitas a un banco central decidiendo por tu dinero el valor y uso de tu dinero sino tú lo puedes hacer en una comunicación inteligente con otras personas y otros grupos de personas ya no los necesitas entonces ahora mismo yo les pregunto y les pregunto aquí a mis colegas con la inteligencia artificial cuando ya puedes hacer una iniciativa para el bienestar animal puede haber margen de error sí pero estás de acuerdo que con todas estas herramientas solamente va a sobrevivir a aquellas personas que se adapten no te adaptas no vas a ser necesario ni indispensable igual que con la inteligencia artificial entonces ahorita ese es el gran terror de porque las instituciones infunden tantos miedos y tantos mitos porque el terror es ya no ser indispensables para el mundo que viene y ahí para que vean se va a quebrar un mundo van a ser otro y ese es el gran miedo bueno te va a hacer un poco de preguntas acerca de bitcoin y ahí va la del millón cuáles son los beneficios de tener bitcoin como como moneda de curso legal en méxico la inclusión financiera les explico en el momento en que bajan los costos acortamos intermediarios las personas tienen capacidad de educarse en la descentralización financiera en las finanzas digitales eso da poder cuando yo estaba niña mi abuela decía físicamente fíjense lo que decía que las mujeres ella les estoy hablando no de la abuela viuda diabética sino de mi abuela paterna que también se hace cargo de su casa por violencia intrafamiliar se separa y tiene que ser ahora la que mantenga los hijos y a las hijas no entonces ella nos enseñaba vender a la comerciante y nos enseñaba que tener dinero en tu mano tenerlo físicamente te daba autonomía claro entonces a las mujeres a las mujeres que nos enseño la manera de tener autonomía es teniendo aunque sea diez pesitos en tu mano no en la mano de un nombre no no en tu mano en tu monedero es en tu cartera y que tú lo hayas ganado que no haya sido porque te lo dieron verdad que sí eso me enseñó mi abuela ahora yo se las pongo esa metáfora del cash del dinero impreso se las pongo en que tú decides el valor el uso de ese dinero no otras personas tú lo decides con tu comunidad entonces en ese momento vamos a tener real independencia financiera real autonomía real capacidad de provocar que se cierren las brechas de desigualdad por eso yo también cuando fui leyendo sobre bitcoin en la parte económica más que tecnológica en la parte económica entendí que esa es la vía más corta para disminuir la pobreza y también que blogging por sí misma como tecnología es una tecnología que nos va a ayudar a descentralizar muchas cosas y no solamente ya transparentar a transparentar la información que piensas de blogging como tecnología porque tiene muchas bondades tiene muchos usos que de hecho pueden ir perfectamente orientados a resolver problemas en educación en salud en la propia ciencia en la tecnología misma en la administración pública sería uno de los recursos más importantes yo lo pienso si algún día llego a tener un cargo ejecutivo eso es lo primero que hay que hacer no no lo primero que hay que hacer en un gobierno es seguir la ruta del presupuesto eso pienso no sé si ustedes lo comparten porque donde está el presupuesto es el compromiso y lamentablemente con tanta corrupción que tenemos y papeles esto pasó a una oficina gubernamental a ustedes les ha tocado papeles papeles y cajas y cajas y archivos y archivos y luego llegas y dicen ahí se me perdió señorita dice otra vuelta pase a la siguiente ventanilla que cree no era la mía porque está incluso el papel del letrero está mal hecho entonces lo que se tiene que hacer es usar la tecnología y blogging sería maravilloso identidades digitales para todos los empleados y empleadas gubernamentales este bueno yo sí pienso que usándola bien porque también es problema de usuario cuando se usa mal y para mal este se hacen cosas que no deberían pasar pero cuando se usa para un beneficio social positivo pues eso es lo mejor que podemos encontrar y además porque la ventaja de blogging es esta cadena de bloques justamente que te permite rastrear de dónde vienen las cosas no puede podríamos saber de dónde hacia dónde se dirigen los presupuestos a dónde le van quién los tiene por qué los tienen hasta los proyectos proyectos fundamentales de blockchain no creo que los gobiernos deberían empezar a usar todos en todo el mundo como porque es una forma muy clara de empezar a ver realmente lo que está pasando claro por eso te digo si a mí algún día me toca estar en el ejecutivo eso es de las primeras cosas todo es blockchain blockchainizar las instituciones que además ahora antes a lo mejor era muy caro pero ahora no es tan tan costoso hacerlo hasta donde tengo entendido y una pregunta que sé que todo el mundo te hace pero es real creo que es importante para dejarlo más claro porque bitcoin y no otras cripto maneras porque tiene un respaldo comunitario tiene una trayectoria de confianza ha estado en el ojo del huracán precisamente en esta curiosidad de descubrir cómo funciona o cómo funcionaría una moneda digital ya el salvador lo hizo de curso legal en su país tenemos entonces un caso referente para poder emular los aspectos positivos de esa transición por supuesto el día de mañana va a haber quizá otras otras opciones pero para mí es lo que hoy tiene más confianza credibilidad y nos ha permitido tener un un brandeo al exterior para la gente que no conoce y que automáticamente asocia bitcoin con todos estos temas finanzas descentralizadas finanzas digitales independencia financiera libertad financiera entonces pienso que igual como muchas otras cosas bitcoin va en la punta de la flecha claro y hemos ido abriendo camino en la medida en que más personas lo usan que ya tenemos un caso gubernamental que está haciendo todos los esfuerzos para que también sea esta transición que queremos y buscamos es decir bitcoin no como activo digital sino como dinero ok que esa es la parte clave es ahí donde nos tapamos con pared y polémica con el banco de méxico que tiene su autonomía pero bueno este a ese grupo de personas que todavía no entienden esto me parece que pueden darle también cierto análisis y seguimiento más específico a la hora de de intercambiar opiniones y análisis que lo emergente entonces con eso pues abrimos abrimos este espacios para lo que venga en términos y evolución tecnológica y le ves lo ves cercano ve cómo ves el futuro del uso de bitcoin o incluso criptomonedas en méxico yo me lo que les digo a mis compañeros compañeras es con nosotros sin nosotros y más bien a pesar de nosotros hoy no sé si ustedes tengan personas más jóvenes en su casa con las que convivan o sus amigos amigas o sus hijos yo normalmente estoy rodeada de gente de menores años que yo y prácticamente la gente joven viene dispuesta a hacer ese cambio de uso ya usan criptos ya usan bitcoin este ya pagan ya exigen al cafecito que por favor haz la prueba hablando de ensayo error haz la prueba de cobrarnos en bitcoin ya no quieren a los bancos además la tortura ahorita lo que está pasando con la tortura de los bancos la tortura bancaria que ha significado ese lastre para el mundo en un sistema económico tan monopólico lleno de intereses pagando 60 40 por ciento de interés porque tengan tu dinero luego ni siquiera lo puede sacar todo si en alguna emergencia lo quiere sacar entonces pues vuelvo al punto si no te adaptas no vas a sobrevivir porque el mundo de hoy ya no necesita a los bancos ya no necesita a los bancos centrales vamos a hacer otro mundo no quiere decir que el tránsito sea mañana verdad o sea tampoco pero poniéndonos en una perspectiva razonable estamos en un tránsito y cuando ustedes vean cuando yo esté más grande cuando tú estés más grande nos vamos a dar cuenta volteando de la mirada hacia atrás que efectivamente así era en este momento se necesita un camino no puedes empezar de cero a uno necesitas toda la transición y los diferentes gradientes para llegar entonces a ese objetivo si seguramente te te tocará que te digan pero tú quieres bitcoin y no sé qué y pensando como mañana lo vas a lo quieres instaurar mañana no entonces claro y es una conversación sí es una conversación que aquí la tenemos que abrir porque a nosotros nos toca hacer las leyes entonces yo por eso digo o sea va a pasar sin nosotros a pesar de nosotros pero que mejor que sea con nosotros es decir que las leyes no sean las últimas en enterarse y también les voy a decir por qué porque lo que está pasando hoy en el mundo es que el mundo se está convirtiendo en prohibicionista bueno esa es mi perspectiva entonces todo quiere prohibir hay un problema prohibición hay un problema punitivo y pienso también que esa fórmula nos ha fallado entonces porque ahora mismo hay que defender a bitcoin porque en algún momento van a empezar a querer prohibir bitcoin y van a empezar a querer prohibir la tecnología y está pasando a ver las declaraciones estas de desestabilizas una nación no son fortuitas bueno a mí me han dicho incluso que defiendo delincuentes sabes entonces estas narrativas que vienen de los grupos de poder porque si vienen de los grupos de poder hacen que la gente tenga miedo y entonces si piensa que estamos haciendo algo malo o algo perverso para la humanidad cuando es al revés lo que tenemos que hacer es abrir el espacio y que las leyes siempre estén a favor de los derechos y las libertades y las personas es todo tú no usas ese derecho no te preocupes no es para ti y déjalo pasar pero permite que para quienes hoy minan para quienes hoy usan para quienes hoy intercambian comercialmente para quienes hacen empresas que las leyes tienen que estar a su favor no pueden estar en contra porque va a pasar porque está pasando entonces que mejor que sea que sea de la mano de la mano de un estado que se anticipa y no que cuando le revienta el problema en la cara entonces lleva a todos a la cárcel porque estamos haciéndolo sí y creo que eso ha pasado por años con la tecnología siempre ya la tienes encima y entonces empiezas a poner todas las políticas y las leyes no que no que no el chiste que no pase que no pase bueno querida indira vamos a seguirle qué medidas qué medidas se deben tomar para proteger a los ciudadanos que no tienen conocimiento suficiente sobre estos temas bueno en primera que esto pongámonos en esta perspectiva somos un país donde con mucha facilidad por las circunstancias que vivimos siempre va a haber alguien lamentablemente que use de forma negativa todo lo que esté a su alcance es decir que quiere chinarte entonces siempre pasa la persona lista que dice de esta manera le saco dinero al otro de esta manera lo engaño de esta manera lamentablemente vivimos en México y no lo podemos obviar entonces si a eso le adicionas que desconocemos nuestro sistema financiero y que somos muy dados a confiar entonces te agarran en tus cinco minutos te estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y en eso alguien se me aparece y me dice ¿vas a ganar dinero en cinco minutos? y la gente se confía y eso no debe pasar entonces las alertas están sobre todo tipo de fraudes porque luego también cuando me dicen es que en Bitcoin hace muchos fraudes a ver los políticos lavan dinero con bancos establecidos entonces el que quiera hacer fraude el que quiera engañar el que quiera mentir el que se quiera aprovechar de alguien va a estar ahí y nada más va a esperar la oportunidad para hacerlo entonces no satanicemos a la tecnología no la satanicemos mejor pensemos que es problema de usuario y que como problema de usuario hay que estar muy a las vivas pero con este tema y con otros que no se aprovechen de nosotros que no nos mientan y para eso hay que leer hay que investigar si a ti te llega una propuesta trata de acercarte a alguien que sepa que tenga mayor experiencia que te pueda dar un punto de vista busca referencias a esas personas quiénes son cómo llegaron a ti por qué te están hablando a ti quiénes han sido en su trayectoria aún con todo eso revisa porque algunas empresas deberían de estar de tener estos permisos para hacer esas actividades entonces revisen Secretaría de Hacienda revisen cuando se revisa y si tienes alguna duda o alguna queja denúncialo y comparte esa información con las demás personas porque a veces por no enterarnos entonces sí, híjole yo ya le entregué dinero a tal persona pues adivina qué que a mí también me lo hizo entonces es más bien informarnos y tener la capacidad de analizar y cuestionar cuestionarnos lo que estamos haciendo algo que no hemos platicado y sobre todo porque estamos en el tema también de mujeres en tecnología porque es un tema que nos concierne a las mujeres ¿es un tema feminista esto? es un tema de las mujeres en la medida en que dentro de ese 60% de la población que está excluida del sistema financiero la gran mayoría y los mayores impactos sociales están sobre las mujeres y pues insisto mi historia ahí está sobre la mesa es algo que yo he vivido en carne propia por el simple hecho de ser mujer por ejemplo tienes una mayor desigualdad salarial tienes menos acceso a créditos tienes menos confianza para que te presten dinero tienes menos posibilidades de ascenso en el mundo laboral tienes menos posibilidades de contratos o más obstáculos para obtener contratos te pagan menos en los contratos el otro día estaba platicando con una empresaria y me decía que cuando ella empezó no se había percatado que a la hora de negociar los contratos pues a ella le parecían cantidades justas de dinero firmaban contratos y se lo vio a su casa y tan tan hacía su trabajo y se acabó pero que un día platicando con hombres no pues a ti ¿cuánto te pagan por hacer esto en tu contrato? ¿de cuánto es el contrato? y era una disparidad que si ella no pues a mí me han visto la cara todo este tiempo ¿no? he estado con estoy trabajando de gratis casi bueno ese caso es una constante en todas las posiciones entonces cuando vemos que las mujeres tienen esta realidad paralela al mundo que han construido los hombres sí es importante determinar y decir el hecho que queramos mayor inclusión financiera a las primeras a las que va a beneficiar son a las mujeres está asociada además lo que les decía la anécdota de mi abuela está asociada con nuestra libertad y con nuestra autonomía y automáticamente en consecuencia quien no depende de nadie no tiene por qué atarse a una relación violenta no tiene por qué vivir en el mismo lugar que vive su agresor no tiene por qué soportar a un violentador con tal de mantener a los hijos y a las hijas no tiene por qué caer en ciertas situaciones de andar de queda bien o de acoso o de todo por ganarse una oportunidad entonces en la medida en que seamos libres y tengamos en nuestra libertad la decisión de nuestro dinero y del uso y valor del dinero vamos a ser mujeres mucho más poderosas mucho más competitivas mucho más aguerridas y ya somos valientes pienso yo pero mucho más arrojadas en cuál es el riesgo de ganarme mi dinero ninguno nadie me lo va a quitar me encanta y no es de nadie más que de mí yo sé cómo lo sé yo sé qué hago con él qué recomendaciones le podrías dar a las chicas y mujeres que nos están escuchando para empezar en primero blockchain bitcoin tecnología en ser valientes y conclusiones que quieras dar acerca del tema a veces nos da miedo nos da pena atrevernos a decir lo que pensamos hay un cierto grado de vergüenza de aceptar que son mundos desconocidos que no sabemos que quizá tengamos algunas dudas y nos podamos ver como muy ignorantes pero yo he aprendido con mi mamá que tiene esa curiosidad muy nata que es importante hacernos preguntas y que es importante curiosear indagar ensayar probar entender la vida a partir de la curiosidad te permite tener menos prejuicios te permite conocer más con esta aprender a aceptar que eres ignorante no es o no debería de ser una barrera debería de ser de hecho un empuje para aprender más y que cuando encuentras tu valor en mira ya lo entendí ya lo aprendí ya sé cómo se hace ya sé cómo funciona ya puedo defenderme con esto te hace más valiente y te hace más poderoso o sea sin duda para mí y esa ha sido mi historia de probar cosas nuevas de entender de colaborar con gente que es mejor o igual de talentosa que yo que eso es la otra y a mí es lo que me gusta de la comunidad tecnológica que es como hay mucha camaradería para hacerlo crecer entonces eso nos va a hacer mujeres pues sí mucho más en esta comunión de hacer un mundo femenino de hacer un mundo con nuestra mirada que siempre hemos estado en el desplazo y en el desprecio por el hecho de ser mujeres pues no saben que ahora somos visibles nos hacemos más fuertes y aprendemos a hacer más cosas que en su momento nos fueron negadas por ejemplo la política les decían era para hombres era para hombres grandes era para hombres con apoyo político y con dinero cuando te atreves a curiosear a investigar a meterte y a decir pues ahora aprendan a nadar en cinco minutos y lo voy a hacer y voy a competir y voy a llegar y voy a dar mi mejor esfuerzo lo que le enseñas a las niñas y a los hombres es ¡ay! claro aquí están justo eso te iba a preguntar ¿qué pasa si hay una chica o una mujer que nos está viendo aquí y que escuchando que porque la política no es el tema hay diferentes temas y hay muy diferentes misiones si tiene una gran misión por la que quiere luchar ¿cómo le dirías que se que se arriesgue a entrar a la la recomendarías que luchara por por lo que quiere y estar en no sé en la política literal porque muchas le sacamos la vuelta ¿sabes qué? que el sueño tiene que ser tuyo que ¿está? que el sueño tiene que ser tuyo hay que reconocer cuando los sueños no son nuestros cuando le pertenecen a otras personas o son las cargas culturales y las expectativas de otras personas pero yo siempre he pensado que si el sueño es tuyo que si están haciendo de tu corazón de lo más sublime de tu imaginación es que es tuyo es que hay posibilidad de que lo hagas realidad y si tú lo acaricias y le entregas ese sueño tu esfuerzo tu tiempo tu dinero es que resulta de verdad todas las historias de las personas que han logrado lo que quieren hacer en la vida tienen ese ingrediente uno el reconocimiento de que es mi sueño yo lo quiero hacer dos la tenacidad disciplina el 24-7 el no lo suelto los sacrificios porque todo cuesta nada es gratis también decía una de mis abuelas y tercero la capacidad de valorar lo que construye el sueño porque al final digo si pasara algo que no lo hace al menos no te quedaste sin intentarlo claro y esa es una satisfacción que a mí cuando me preguntan es que ¿qué va a ser de ti este en el día de mañana? no sabes que no me preocupa porque yo estoy construyendo y alimentando mi sueño en aquí y ahora y lo estoy haciendo lo mejor que puedo y eso en la vida me da resultados si lo consigo ¡guau! voy a ser la mujer más satisfecha ojo no la más feliz porque la felicidad pienso yo es algo bien personal y es constante y no depende de los éxitos depende de otras cosas pero si la más satisfecha pero si no llega a pasar yo me iré con una gran con un gran orgullo de decir lo intenté hasta ahora todos mis intentos han dado resultado hasta hoy todos mis sueños se han cumplido entonces yo ¿qué te puedo decir a ti? acarícialo abrázalo es tuyo no es de nadie más nadie tiene derecho a decirte cómo ni para qué ni con quién tú decide y yo estoy completamente segura porque esa es mi historia que si así es ¿será para ti? no tiene otro resultado eres una chingona déjame decirte de aquí y muchas gracias tú también gracias viniendo de ti es muy gratificante gracias por las leyes que estás creando para nosotras gracias por escucharnos gracias por por todo el trabajo que haces por México porque sé que haces un gran trabajo y por abrirte estos espacios porque en realidad sé que tu trabajo está en otra parte pero abrirte para platicar es pues un orgullo ¿dónde podemos saber más de ti? de lo que estás haciendo ¿cómo te encontramos en redes? pues en todas las redes sociales Indira Kempis así me encuentran comparto esta agenda y defensa de derechos y libertades y personas y muchas gracias a ustedes porque de verdad parte de lo que a mí me interesa mucho es que tengan confianza y que este muro que parece que es un muro en realidad no lo es no hay un adentro y afuera de la política no hay un adentro y afuera del Senado es que somos una comunidad que dentro de nuestras posibilidades y nuestros espacios estamos haciendo un mundo mejor un mundo más eficiente más transparente con más inclusión más incluyente y que obviamente el trabajo que tú haces Ana que es de también educar y de abrir y de entregar información es el trabajo que también tenemos que estar haciendo todas las personas que nos sentimos responsables desde el pedacito de país que nos tocó vivir y que sabemos que lo podemos cambiar y esta mirada femenina esta mirada feminista está haciendo la diferencia a mí de eso sí estoy convencida y me queda claro el mundo del futuro es de nosotras y es de nuestros aliados que quieran entender que que nosotras venimos aquí a cambiar las cosas y sí y bueno la pueden encontrar es muy vocal en Twitter ahí las dos luego también andamos muy vocales en los temas digitales que tienen que ver con feminismo pero ahí la encuentran y también ahí me pueden encontrar ya saben como arroba anacuinmaker y a epicqueen en todas las redes sociales como epicqueen en Instagram es epicqueens recuerden que le pueden dar like y pónganle las cinco estrellas en Spotify para que nos recomienden algo más que quieras decir antes de cerrar querida ay pues que bitcoin será moneda de curso legal en algún momento gracias bravo 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 muy bien muy bien ni se cuente nos tardamos de cosas volando el tiempo epicqueen podcast